Llegar al millón de ocupados en Castilla y León en esta legislatura es uno de los objetivos de la Consejería de Empleo. Junto a él, 14 más completan los presupuestos para 2018 en esta materia, entre los que destacan la apuesta por los colectivos más desfavorecidos, la mejora en las condiciones laborales y salariales, la apuesta por la formación o la prestación de servicios. Su consejero Fernández Carriedo ha anunciado que el presupuesto para alcanzar estas metas aumenta en 2018 un 3,76%, alcanzando los 297 millones de euros. Un año más seguiremos siendo una de las pocas comunidades autónomas que aportan fondos propios a las políticas de empleo, destinando en el conjunto de la Consejería 8,4 millones de euros más de recursos autónomos que en la región actual, con un aumento superior al 6% y con una aportación destacada a las políticas activas de empleo, a las que se dedican 4 de cada 5 euros del total del presupuesto para el año 2018. Los jóvenes, los parados de larga duración, los que han agotado sus prestaciones por desempleo, las personas con discapacidad y aquellas en riesgo o situación de exclusión social, son la prioridad en el gasto de esta consejería. Hemos programado una batería de medidas específicas de la Consejería de Empleo por importe superior a 10 millones de euros para acciones de empleabilidad de nuestros jóvenes y nos proponemos articular incentivos para su primera oportunidad laboral tras su etapa formativa. Podemos destinar al plan de empleo local desde la Consejería de Empleo 40 millones de euros, buscando la cofinanciación de las entidades locales y la complementariedad de actuaciones en la consecución de un empleo productivo con más calidad y con más derechos y con atención específica a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y el resto de colectivos con mayor dificultad en acceso al empleo. Se destinan más de 28 millones de euros al empleo de personas con discapacidad, tras haber adelantado en dos años el compromiso de legislatura de subvencionar el 65% del salario mínimo interprofesional de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad severa en centros especiales de empleo, lo que seguiremos haciendo en 2018, subvencionando también tanto las unidades de apoyo a estos centros como el empleo con apoyo en empresas ordinarias para los trabajadores con discapacidad. Se incrementan un 30% los recursos para el empleo de colectivos de situación o riesgo de desglosión social, garantizando el 50% del SMI de los trabajadores y el personal de acompañamiento de las empresas de inserción para facilitar su adaptación social y laboral. Destinaremos 17 millones de euros al fomento del autoempleo y la cultura emprendedora, con medidas incardineras en la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos de Castilla y León y con especial atención a los jóvenes, a los mayores y al mundo rural con la extensión de la tarifa plana más allá de los 12 meses. También se destinarán 91 millones de euros a políticas de formación y cualificación profesional, 39 para la intermediación y orientación laboral y 25 millones para políticas de inserción. La prevención de riesgos en el trabajo también crece, al igual que los recursos para garantizar el apoyo a los trabajadores y empresas en crisis. La mejor política en materia de población es la creación de empleo y por tanto todos nuestros esfuerzos de lucha contra el desempleo pretenden ponerse también al servicio de la lucha contra la despoblación. Castilla y León ha reducido su tasa de paro en más de 85.000 personas en los últimos cuatro años, recuperando el 51,17% de los empleos perdidos en los peores años de la crisis económica.